A continuación, vamos a presentar la mesa redonda denominada Experiencias en la Aplicación de las Normas Internacionales 15.489 y 9001. A continuación, vamos a presentar la mesa redonda. Licenciada de Administración de Empresas, con énfasis en Gestión de la Información, Coordinadora y Docente de la Sección de Archivística de esa misma universidad. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué ha servido el Conejillo de Indias en esta implementación de la 15.489? Y me gustaría oír al final más bien sus opiniones. Un poco de antecedentes. Entonces, cuando yo empecé a dar un curso que en la universidad se llama Análisis y Diseño de Archivos, antes de ese nombre se llamaba Taller de Archivos 1 y 2. Y lo que se hacía en este taller era darle tratamiento a los documentos en una organización cuyo requisito era que no tuvieran archivo central. Eso que significaba que los estudiantes iban y directamente clasificaban los documentos y ordenaban los documentos. No había ninguna inducción al estudiante, sino que sencillamente se los llevaban y se partían de que ya conocían lo que era clasificación, ordenación, descripción, conservación, etc. Y los ponían a trabajar en una oficina o en una bodega o recuerdo casos ahorita en el Instituto del Café, en el mismo archivo nacional, fondos que estaban sin ningún tratamiento. Se lleva a los estudiantes y trabajan directamente con los documentos. Luego se le cambió el nombre de Análisis y Diseño de Archivos 1 y 2 y se introdujo un poco el enfoque de gestión de documentos, pero siempre con el énfasis en lo que eran los archivos centrales. O sea que se hablaba un poquito ahí de gestión de documentos, pero el enfoque y el énfasis era sobre todo el tratamiento de los documentos en la fase de los archivos centrales. En el 2005 se dio un enfoque más a lo que era la gestión de documentos, pero lo que hablaba ahora Carlota, que hizo alusión a cuál gestión de documentos. Bueno, en ese momento, y vean que estoy hablando del 2005, o sea, hace nada, hace poco realmente. En esa época, yo el enfoque que le empecé a dar a este tratamiento de todos los documentos era el enfoque, el que hablaba Carlota antes, el Records Management, que era el enfoque de gestión de documentos que yo conocía. No conocía otra dimensión de lo que era la gestión de documentos. Y entonces inicié con los estudiantes una fase de gestión de documentos, pero como les digo, enfocado en lo que era el Records Management de los años 50 del siglo pasado. Un poco desfasados, pero es que en realidad, yo recuerdo cuando a mí me dieron en un archivo nacional para que era gestión de documentos, lo que damos era una parte de administración, como leer organigramas, saber un poco de administración, hacer flujos de trabajo, un poco de eso. Y yo siempre me pregunté, pero ¿qué es la gestión de documentos? Tiene que haber algo que diga que es gestión de documentos. Cuando descubrí la gestión de documentos, con un prontuario RAN, que habían publicado el Consejo Internacional de Archivos, que se llamaba precisamente gestión de documentos. Y ahí, pues conocí que era la gestión de documentos. En este año, en el 2005 y 2006, lo que, siguiendo la línea que me han marcado cuando asumí ese curso, hacíamos un diagnóstico, que muchos de los que están aquí podrán decir, ¡qué bárbara la profesora! Un diagnóstico que dura todo el semestre. Un diagnóstico que ahora, como se da el curso, dura dos clases y tiene que hacer el diagnóstico. O sea, hay un cambio bastante grande entre hacer un diagnóstico que duraba un semestre y ahora hacer un diagnóstico a partir de dos clases. Y luego, en el segundo semestre, se hacía una propuesta con el diagnóstico que se había hecho en el primer semestre de cómo hacer un sistema de gestión de documentos. En el 2007, ya había conocido un poco la norma, la ISO 15489. O sea, hace siete años. Y empecé también lo de la ISO de calidad con un taller que vino a dar Manuela Moro, sobre la 15489. Eso me despertó mucha curiosidad. Entonces, empecé a partir de ese taller que nos dio, y que creo que muchos de los que están aquí presentes también fueron a ese taller. Despertó curiosidad y empecé a trabajar más con la 15489 y ligándolo mucho con la gestión de calidad con la ISO 9000. Pero en el 2007 todavía nada más hablaba un poco de esas normas. No las había empezado a implementar. Es en el 2008, que ya sí entró de lleno con la implementación de la 15489. Y entonces, bueno, ya hablaron aquí de la 15489. Pero lo que traté en ese año fue de aplicar la metodología que establece esa norma, que es la metodología DIRS, para hacer todas unas fases. Entonces, aquí ven la metodología, consta de varias etapas. Y estamos hablando de un diseño e implementación de sistemas de documentos. Hay etapas que van de la etapa A hasta la etapa H. Lo importante de esto es que, como puede hablar de la etapa A, yo puedo empezar con la etapa A y seguir a la etapa B, o seguir a la etapa D. No tiene que ser en forma lineal, como se implementa la norma, sino que va a depender de las necesidades de las organizaciones. En el caso de la experiencia en la universidad, desde la academia, ha sido que los estudiantes la hagan linealmente, para que vayan haciendo todas las etapas. Entonces, dividimos el curso delictivo en el primer semestre y seguimos igual hasta la fecha. Ahora lo está dando Raquel en el curso. Empezamos con la etapa A, seguimos que es la investigación preliminar, o sea, el diagnóstico que antes durábamos un semestre, siendo ahora es parte nada más de un semestre. Luego seguimos con la etapa B, análisis de actividades, seguimos con la etapa C, identificación de necesidades, y luego con la etapa E, evaluación de sistemas. Terminamos el semestre con esta etapa. Y en el segundo semestre, vemos la etapa E, identificar estrategias, la etapa F, diseñar el sistema, la G, implantar el sistema, y la H, controlar el sistema. Por supuesto que los estudiantes, esta parte, hacen el diseño, pero no implantarlo y controlar el sistema, pero no lo hacemos en el curso, porque eso demandaría más tiempo. Entonces, si vemos cuáles son los instrumentos que se requieren para la implantación del sistema, y para controlar el sistema de gestión de documentos. Posteriormente, en el año 2009, no conocía yo otras normas, y como una de las etapas, voy a volver, es análisis de actividades, o análisis de funciones, identificación de funciones. Me basé en la norma que yo conocía hasta en la fecha, que era la ISDF, que es para describir funciones, pero que me orientaba un poco a cómo identificar las funciones. ¿Esto por qué? Bueno, aquí los que han sido estudiantes, y también egresados de la carrera, saben que la clasificación de documentos, en nuestro país siempre ha sido la clasificación orgánica. Nunca hemos visto clasificación funcional, o por lo menos nunca antes, veíamos clasificación funcional, sino que toda la clasificación se ha basado en lo orgánico. Somos expertos, creo, en hacer clasificación orgánica, pero cuando nos hablan de funciones, a todos se nos para el pelo. Bueno, a mí, cuando empecé a hacer eso, también tuve que hacer todo un ejercicio de quitarme lo orgánico, un cambio de mentalidad, como dijo Carlota, ahora hay que aprender a desaprender, quitarme ese chip de lo orgánico, y pasarme a lo funcional, y tratar también de que los estudiantes se pasaran a lo funcional. Tarea que creo que hasta la fecha no he logrado, creo, porque ha sido terrible, y aquí hay más de uno que se quiere cortar las venas cuando van al curso y tienen que hacer el análisis de actividades y de funciones. A mí me doy, como ya se enteraron de que domina un poco el francés, entonces busqué clasificación funcional en la práctica canadiense, que lo tenía bastante bien, en lo que es toda la parte de los archivos del gobierno federal, y entonces con base en eso fui montando algunas experiencias y ejemplos para que los estudiantes la tuvieran. Posteriormente ya del 2011 al 2013, he incorporado otras normas, que eran un poco desconocidas porque siempre salen en inglés y hasta que no salen en español, que a veces España tarda un poquito en hacer la traducción. Y en esto yo prefiero usar las normas traducidas en España, porque cuando empecé con la implementación de la 15489, INTECO había hecho una traducción, pero la traducción la hicieron, no sé, nunca han entendido si bibliotecólogos o no, gente que no tiene nada que ver con los documentos y la traducción era pésima, porque todo donde aparecía documentos lo tradujeron por registros. Y entonces ya eso metía mucho ruido a la hora, y mete, dice, sí, me sigue metiendo el ruido a la hora de identificar los documentos, porque entonces confundimos registros con documentos. También en esto de las normas, a veces los franceses van más adelante, hacen las traducciones rapidito en francés, entonces también me ha servido para tener primero versiones en francés y después en español. Bueno, entonces aquí, toda esta serie de normas que han surgido después de la 15489, como necesidad de complementar la 15489, de todas estas normas, las que más he utilizado es la de metadatos para la gestión de documentos, y también la norma de análisis de procesos, para meter un poco a los estudiantes en lo que es esta parte, esta fase A, B, perdón, C, ¿por qué hablo mucho de esta etapa B? B, bueno, porque la experiencia que he tenido desde que empezamos con la implementación de la norma, las etapas que más han creado dificultad en los estudiantes, creo que ha sido la etapa B, análisis de actividades, un poco la evaluación de sistemas, y la etapa de identificar estrategias a veces ha sido bastante difícil, aunque se supone que los estudiantes ya en cuarto año han llevado tres administraciones y que saben de planificación y estrategias, de políticas, pero hemos tenido que empezar a definir que es una política, que es una estrategia, y a veces eso también ha causado bastante perturbación en los estudiantes. Luego de diseñar el sistema, también hemos tenido algún tipo de problema, porque hemos tenido que empezar desde, definir qué es un sistema, cuáles son los componentes de un sistema, cuáles son los elementos de un sistema, y como ya tenemos un cronograma que cumplir, entonces a veces nos hemos atrasado, ya sea porque hay que reforzar esa parte. Y luego, bueno, vienen las etapas G y H, que esas han sido un poco más. La experiencia, cuando yo inicio, es que tienen que empezar haciendo un identificador de la organización, y ahí, a veces se los he dicho, y a veces los he dejado en la ignorancia, de que los, sin que se den cuenta, los estudiantes están usando la ISAR-CPF, porque a veces hablar de la ISAR-CPF, que no se ve en descripción, puede provocar algún tipo de problema, entonces yo sencillamente les doy las indicaciones, tienen que hacer esto, hacen el identificador, y siempre les digo, la normativa es muy importante, tienen que conocer la normativa, pero no es solo identificar la normativa, y ponerla ahí en una lista, que a veces me hacen un copy-pega, por ejemplo, de la universidad sacan todo lo del consejo universitario, y dan un copy-pega, y ponen todos los reglamentos, y todo lo que hay en la universidad. Entonces yo les digo, no, no es solo ponerlo, es leerlo. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hacer el análisis de actividades, tengo que saber cuál es la normativa, cuando vamos a ver la identificación de necesidades, tengo que ver en qué contexto estoy. Entonces a veces, ahí es donde los estudiantes a veces salen mal, en los trabajos, porque no han leído la normativa. Un balance, desde la parte académica, puedo decir desde mi experiencia personal, que me ha obligado a aprender y a desaprender, como ya lo dije. Creo que ha sido, y de manera permanente, todos los días sigo aprendiendo, todos los días aparecen cosas nuevas, no otras normas que complementan esta norma, y eso me obliga a estar actualizándome constantemente. Entonces, desde mi parte, creo que ha sido una experiencia muy rica. Desde la parte estudiantil, lo pongo en signos de interrogación, más bien ahí me gustaría, sé aquí veo algunas caras, que cuando empecé con esto, me querían matar. La primera vez que hice esto, me calificaron malísimo, así me pusieron como una nota pésima, porque fue como una sacudida, sacarlos del confort que hablaba a Carlota ahora. Bueno, antes se hacía así, ya no se va a hacer así, lo vamos a hacer de otra manera. Y esa vez, que fue la primera vez que traté de hacer esto con enfoque de gestión de documentos, si tuviera una evaluación como docente, me calificaron malísimo, porque no querían cambiar. Todos decían, pero por qué tenemos, si lo hemos hecho orgánico siempre, la clasificación, por qué ahora usted viene con esto, de que hay que analizar, y que esto, y que lo otro, entonces fue un impacto bastante fuerte. Así es que ahí les dejo la palabra a los estudiantes, que sean ellos los que opinan, sobre la experiencia, si les ha servido o no les ha servido. Gracias. Gracias. Muchas gracias María Teresa. Seguidamente continuamos con la profesora Leda María Herrera Gutiérrez, de la Universidad de Panamá. Ella es licenciada en Humanidades, con especialización en Geografía e Historia, técnica en Archivos Históricos, licenciada en Humanidades, con especialización en Archiviología, especialista en Gestión y Preservación de Patrimonio Documental, Artístico y Cultural por la Universidad de Panamá. Buenas tardes a todos. En nombre del señor rector de la Universidad de Panamá, doctor Gustavo García de Paredes, del doctor Miguel Ángel Candanido, secretario general de nuestra universidad, el agradecimiento a Raquel, por darnos esta oportunidad, de compartir esto pequeñito con ustedes, la experiencia que apenas estamos empezando a vivir, y que es fascinante. Tere, no te preocupes, mis alumnos no me han calificado mal, pero se resisten hasta el último día de clases, hasta el último día. ¿Cuál es mi satisfacción? Que cuando después paso a sus oficinas, o a los hospitales, o a cualquier lugar donde ellos estén, les digo, oye, eso que estás haciendo se parece a mí. Entonces yo me doy cuenta que aprendieron bien, que la lucha fue buena, y que lo importante es que la transmisión de conocimiento se ve. Y yo el primer día de clase siempre les digo, Tere, dice Albert Einstein, en los momentos de crisis, la imaginación vale más que los conocimientos. Así que yo les digo que yo soy una profesora imaginativa, y que los voy a poner a imaginar, y ya desde ahí empieza la resistencia. Ok, quiero darles las gracias a todos ustedes por acompañar a Raquel en esto, que no es fácil organizar un tipo de actividad como esta, es mucho trabajo, mucho cansancio, pero al final es una satisfacción, porque el mundo de nosotros es un mundo todavía muy desconocido, no valorado, todavía hay mucha gente, especialmente los intelectuales, que creen que esta ciencia nuestra la puede estudiar cualquiera, el trabajo nuestro lo puede hacer cualquiera, y cuando los ponemos, como dijo Carlota hoy en su conferencia, a gestionar, vean cómo tiembla la gente, cómo comienzan a confiar en nosotros los archivistas, y cómo en verdad valoran. Esa ha sido mi experiencia, yo soy profesora primero de geografía e historia, cuando fui a estudiar archivos, mucha gente se desmayó, porque creían que iba a estudiar derecho, alguna otra cosa así muy rebombante, y dije, no, archivos, ahí es mi campo, y ya siendo licenciada, cómo ir para atrás, a estudiar algo técnico, pero yo decía, bueno, es un complemento, y después he quedado embarcada en este mundo fascinante de los archivos, yo trabajo administrativamente en la Universidad de Panamá, quien represento, pero soy docente de la Universidad Tecnológica de Panamá, y ahí doy las dos cátedras, doy geografía e historia, para todas las ingenierías, y doy archivos para la licenciatura. Entonces, quiero primero que todo presentarles mi casa, mi alma mater, la Universidad de Panamá fue fundada en 1935 bajo el gobierno de Armodio Arias, un 7 de octubre, y a los días de ese mismo mes comenzó a funcionar esta universidad que no tenía edificios en una escuela secundaria muy famosa en mi país, que es el Instituto Nacional. Con el motivo del Centenario de la República, el primer rector de la universidad, el doctor Octavio Méndez Pereira, inauguró oficialmente de todo este campus universitario que ustedes ven aquí, y la universidad comenzó a tener sus propios edificios. No ha sido fácil, ustedes saben que los gobiernos invierten poco en educación, pero hemos tenido excelentes rectores, y ellos han logrado que esto haya ido impulsándose día a día. Actualmente ejerce como rector el doctor magnífico doctor Gustavo García Paredes, y él tiene toda una visión, tal vez porque su niñez, su padre era embajador de nuestro país casi siempre, y eso de estar viajando a otros países lo ayuda a tener una visión más amplia sobre lo que podría ser nuestra educación. Entonces, quiero decirles que nuestra universidad fue la primera universidad en acreditarse a través del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación con AUPA, que es el organismo evaluador y acreditador, rector del sistema de evaluación y acreditación del mejoramiento de la calidad a nivel de todo el país. Luego, la creación de nuevos organismos académicos, contando en la actualidad con 19 facultades, 9 centros regionales universitarios, 2 extensiones universitarias, 14 programas anexos y proyectos a distancia, 11 institutos, 31 bibliotecas, una clínica, una imprenta, un centro de orientación infantil para los hijos de los funcionarios, y 5 vicerrectorías que son el apoyo fundamental de su gestión. Nuestra universidad cubre todas las áreas del país, incluyendo las áreas indígenas. La oferta de 228 carreras en que las encuentran técnicos, licenciaturas, especialidades, posgrados, maestrías y doctorados, así como una gran cantidad de cursos, seminarios y diplomados que incluyen el área de archivo. La certificación y acreditación de algunas unidades. La creación del Comité Técnico de Archivo Universitario fue una bomba. Todo el mundo quería saber eso que era, cómo iba a funcionar, si teníamos especialistas en archivos, aunque ya la carrera de nosotros tenía muchos años de estar graduando a estudiantes, pero la mayoría se iban, era a las empresas privadas. Por eso es que en el mundo académico muy poca gente los conocía. Luego se aprueba, se hace la aprobación del reglamento del sistema archivístico de la Universidad de Panamá, lo cual se hace dentro del Consejo General Universitario. Fue un día de muy grata recordación. Ese consejo reúne a la gente más, o sea, una palabra panaminísima, bien difícil. Bien difícil. y toda esa gente difícil ahí ese día se quitó el sombrero ante los archivólogos y aprobaron por unanimidad ese reglamento. El apoyo en cuanto a la participación de la universidad en la red de archivos universitarios centroamericanos y en la red de archivos iberoamericanos. entonces el comité técnico de nosotros en una reunión del 11 de abril del 2008 presenta todo el reglamento hace toda una formulación del plan estratégico que se tenía y el consejo acepta que el secretario general de la universidad sea quien presida el comité. Eso fue una estrategia en parte de nosotros los archivistas porque si tú tienes al jefe a tu lado y tú sabes cómo contarle bien el cuento al jefe y tú le convences con hechos de que él va a quedar muy bien ante el mundo cuando los archivos estén listos y acomodados ya tú logras una gran un grande kilómetro. Pero entonces el rector decide nombrarlo por medio de consejo pero también otra de las estrategias fue hacer que el rector también sea uno de los miembros del comité y entonces tenemos todo amarrado la cabeza el cuello el cuerpo los brazos todo todo lo tenemos amarrado porque consideramos que el concientizar a las autoridades es lo que nos lleva en verdad a poder lograr lo que queremos y también convencer a los compañeros entonces el 10 de octubre del 2010 María Centeno en nombre de la Universidad de Panamá quien es la secretaria técnica del comité con Santiago Gutiérrez de la Universidad de Alcaná de Henares y Araceli Beadares de la Universidad Autónoma de Nicaragua redactaron el reglamento de la red de archivos universitarios centroamericanos esto también en nuestra universidad fue una cosa muy importante a raíz de esta reunión entonces el rector aquí se los presento el doctor Gustavo García Paredes entonces dijo ok vamos a hacer un convenio y vamos a reunir a todas las universidades del país en un solo comité de archivos para que todos hablemos escuchen lo que dijo el rector para que todos hablemos el mismo idioma nos sepamos el mismo abecedario y logremos las mismas cosas que es una calidad en un nivel superior entonces esto ha ido calando un poco entonces se comienza a involucrar a todas las personas en esto y la profesora María es la que ha ido un poco hace unos meses estuvo en palaquete en Argentina que hubo un congreso de la red de archivos iberoamericanos y entonces allí pudo lograr también ahí estuvo Raquel y pudieron intercambiar algunas experiencias y esto ha hecho mírense los panameños somos como somos que logramos en Argentina que el congreso para el 2015 sea en Panamá todos ya están apuntados inscritos y bienvenidos a mi país para que vayan al congreso el 25 del 25 al 29 de noviembre del 2013 se realizó la primera jornada académica internacional de la red de archivos universitarios centroamericanos allí estuvo presente este es nuestro secretario general estuvieron presentes todas las autoridades de la universidad vinieron algunos directores de los centros regionales a conocer qué era lo que se estaba haciendo cómo lográbamos estos convenios firmaron con nosotros siete universidades de Nicaragua y ellos trajeron a sus representantes así que hemos ido fortaleciendo este comité que queremos hacer a nivel de Centroamérica y que en verdad nos va a ayudar a todos ahora quiero presentarles al instituto de análisis que es ejemplo de calidad y servicio nosotros en Panamá sentimos mucho orgullo que fuimos el primer país de América ganándole hasta los Estados Unidos en tener en 1924 con el gobierno del doctor Belisario Porras un edificio exclusivo para los archivos pero después de eso perdimos como el hilo conductor y no es sino hasta muchos años después que hemos despertado a este mundo maravilloso de los archivos y hemos empezado a retomar toda esa tarea visionaria que tuvo este presidente la universidad en su preocupación por la calidad empezó a utilizar la norma 9000 y solamente tenemos por ahora dos entidades de la universidad la vicerrectoría de investigación y posgrado y el instituto de análisis certificados y acreditados este instituto es un instituto avalado por uno de los institutos que hace el mismo trabajo en los Estados Unidos entonces ellos iniciaron sus labores en el 61 en 1985 a través del acuerdo académico se le da la preponderancia de instituto y luego en el 2000 ellos comienzan a darse cuenta que era importante tener todo bajo las normas de calidad entonces el rector comenzó a aprobar algunas cosas y comenzó a decir que era importante el trabajo de divulgar la norma vigente que había que capacitar al personal que la implementación y el sometimiento de la documentación al organismo certificador la formación de grupos auditores internos y la auditoría del sistema de gestión de calidad y la autoría auditorial de análisis y certificación esto que nos explicaba Carlota sobre cuando los de las auditorías internas por supuesto que si a la profesora Leda la ponen en una comisión alguna gente diría a ella no ese sargentito cuidado no sé qué todas esas cosas que mis alumnos y algunos colegas dicen pero lo que dice Carlota es sumamente importante no podemos ser arte y parte de un trabajo que queremos hacer bien entonces eso preocupó un poco al señor rector pero pudimos llevarlo a él y a otras autoridades a que conformaran comisiones con gente de un criterio muy amplio pero ante todo gente muy respetada académicamente dentro de la universidad entonces cuando vino lo de la acreditación la auditoría interna fue dura pero cuando vino la auditoría externa todo el mundo estaba feliz y estaba feliz porque la gente comenzó a ver como nos decían ok 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 y ese ok era sumamente importante entonces en el 15 de abril de 2009 el consejo académico le presenta a la empresa plus más toda la documentación universitaria y esta norma incluye gestión de documentos y esta empresa nos dijo que estábamos muy bien solamente hizo dos correcciones que había que hacer y en cuanto se hicieron nos acreditaron entonces tenemos auditorías de calidad que se da un premio a la auditoría de la certificación los auditores hicieron una revisión bien minuciosa documental luego tuvimos las auditorías de certificación la revisión del sistema de calidad se hizo a nivel de todo el instituto y cuando nosotros vemos un poco la norma 15489 dentro del instituto se ha hecho de una manera incipiente ellos han ido poquito a poco porque en el instituto no trabajan en un archivólogo entonces ellos juntando la norma de calidad 9000 han intentado un poco utilizar esa norma pero el comité técnico como acabamos de iniciar nuestra labor tenemos un proyecto de gestión para las facultades y todas las unidades de la Universidad de Panamá entonces ahora que nosotros empecemos el proceso en cada facultad nosotros seguiremos aplicando la norma 15489 pero ahora mismo la fortaleza del comité ha sido poder convencer a 7 universidades 4 públicas y 3 privadas el unirse en la firma del convenio que nos va a unir en una red de sede Panamá y estamos invitando a otras universidades a hacer lo mismo y la primera estrategia que hicimos fue hacer todo un periodo de capacitaciones para el año 2014 y lo iniciamos con la Universidad Católica Santa María de la Antigua esta foto es de la primera capacitación que se dio durante dos semanas y que estaba basada más que todo en gestión documental y la norma 15489 y fue muy interesante para el rector de esa universidad poder participar participar en la capacitación y eso fue muy bueno para quienes de todas las universidades estaban presentes allí porque ver día a día a una autoridad allí preocupada viendo que se hacía como lo hacíamos fue muy bueno antes de terminar quiero decirles que en mi experiencia no sólo como docente sino como consultora nosotros tenemos que tener una meta yo siempre que alguno de mis estudiantes que trabaja me pide una consultoría yo le digo que primero nos sentemos a soñar entonces pongo todos mis sueños no pueden ser menos de 10 pongo todos mis sueños allí luego los comparo con los sueños de él y hacemos unos solos sueños y le digo cuando termine esto tenemos que haber logrado esos 10 sueños y alguien me dijo una vez que soñar no cuesta nada por ende yo puedo hacer mis 10 sueños si usted logra un sueño usted ha vencido si usted logra dos sueños usted ha sido bueno pero si usted logra cinco sueños no más cinco sueños usted en verdad ha ayudado a capacitar al otro y lo importante es compartir el conocimiento con el otro pero también aprovecharte del conocimiento del otro por ejemplo los otros profesionales que no son de la archivística por ejemplo mis alumnos de sistema dicen que yo no los quiero les doy más palo porque la gente del sistema como decía Carlota cree que se lo saben todo entonces como lo saben todo no nos pueden entender a nosotros eso de clasificar para qué eso de ordenar para qué y el software que yo les voy a dar profesor es maravilloso entonces yo les he podido comprobar casi técnicamente con nube y todo que están equivocados entonces eso crea unos resquimores y lo miran a uno hasta que el decano de esa facultad dijo profesora venga siéntese conmigo convénzame además necesité tres horitas y le ordené unas cosas y ya quedó convencido y cuando quedó convencido él en sus clases pudo hablar oye saben esto interesante los archivos miren esto miren lo otro y si lo ponemos aquí y si lo ponemos allá en bookproc en la nube en todas esas cosas que ellos quieren pero nos toca a nosotros compartir este conocimiento con los otros especialistas no para que ellos se enteren que nosotros sabemos mucho sino para que ellos puedan comprender este mundo de nosotros que para ellos es incomprensible y para que ellos se unan a nosotros cuando la institución de nosotros se comenzó a hacer la difusión del reglamento archivístico una de las cosas que yo como docente yo nunca dejo de ser maestra eso es una cosa muy nata en mí así que yo voy a cualquier reunión y yo hago docencia entonces una de las cosas que me llamaba la atención en la difusión era ver a los funcionarios administrativos yo que tengo 25 años de ser funcionaria administrativa de la universidad ávidos del conocimiento sobre los archivos pero si no usted cree que lo vamos a lograr usted cree que se va a acomodar cada vez que no encuentro algo me quiero matar y yo le decía pero es que no tienes un proyecto es que no tienes un orden es que no tienes sueños es que no has hecho esto ay pero usted cree que me coma el tigre no he hecho nada y tú ves como esa gente luego viene donde ti y va aprendiendo cosas que yo a muchos les digo le voy a hacer un certificado de archivista empírico y le voy a dar un diploma porque he visto el interés porque he visto el cambio porque he visto como esa gente en verdad quiere aprender pero es responsabilidad de nosotros el que ellos crean en el trabajo que nosotros hacemos por eso igual que a todos mis alumnos igual que muchas de mis conferencias les voy a regalar un pensamiento que a mí me ayuda a vivir toda la vida y dice la gente que me gusta me gusta la gente que vibra que no hay que empujarla que no hay que decirle que haga las cosas sino que sabe lo que hay que hacer y que lo hace me gusta la gente justa con su gente y consigo misma pero que no pierda de vista que somos humanos y nos podemos equivocar Mario Benedetti nosotros queremos que los demás crean en nosotros tenemos que demostrarle a los otros que tenemos un cintito de debilidad en algo con eso convencemos a la gente les agradezco que ustedes saben que para mí es un poco difícil viajar yo soy muy apegada a mi tierra pero yo tengo 30 años de casi certica los felicito por ese civismo que demostraron ayer pídanle al presidente que por favor me diga mi etiqueta de nacionalidad y quiero decirles que lo más rico o lo más llamativo que me ha pasado es que toda la vida que yo he venido a Costa Rica ha estado arropada y ahora mismo estoy como en mi país sudando con calor pero eso es parte de lo que se comparte de las vivencias de los pueblos y siempre que yo vine a Costa Rica y este frío este frío y ahora estoy que rico que rico hace calor gracias muchas gracias profesora Aleda María a continuación y para finalizar la mesa redonda continuamos con la profesora Sinia Vargas Matamoros ella es de la Comisión Nacional de Fuerza y Luz licenciada en Administración de Empresas con énfasis en Gestión y Servicios de Información de la Universidad San Juan de la Cruz licenciada en Archivística de la Universidad de Costa Rica encargada del Archivo Central de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz Bueno buenas tardes agradecerle a Raquel haberme considerado para que les compartiera un poco lo que ha sido la experiencia en la compañía de la gestión documental asociada a las normas de calidad debo contarles que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz es la empresa más grande distribuidora de electricidad que hay en el país tiene más de 500 mil clientes como empezamos a trabajar hace más de 20 años la compañía que es la gestión documental lo hicimos apegado a la ley a la ley a la ley 7202 tratando de normalizar dentro de lo que podía ese proceso de gestión documental sobre eso trabajamos y la compañía es a partir del año 2000 que formalmente incursiona en las normas de calidad esto es muy nuevo para nosotros pero la gestión documental como tal pues no era tanto porque ya habíamos trabajado alguna cosa pero conciliarla con las normas de calidad y especialmente con lo que ahora decía María Teresa la norma de calidad tiene una mala traducción y entonces interpretaba que una cosa era la documentación para un sistema para un sistema para un sistema de calidad y otra cosa era la documentación de la organización pero ya ya habíamos trabajado y yo empecé a decir no la gestión documental es una única no es posible que aquí prevalezca una norma hizo 9000 que fue con lo que la compañía inició y no 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 aquí tiene que prevalecer el criterio archivístico no importa quien lo diga es una norma de calidad porque la ley está por encima por encima de la norma y sobre esa este visión fue que empezamos a trabajar con pocas herramientas como dice María Teresa porque yo soy del diplomado de la de la escuela de 1888 después del bachillerato a finales del del 89 entonces un poco hablar de calidad en ese momento era complicado pero yo insistí siempre en que la gestión documental este estaba era una única y habíamos trabajado el proceso de gestión documental como lo define la ley un poco había más dado énfasis sobre todo al proceso de selección lo que es la elaboración de tablas de plazos lo que es la descripción lo que es la clasificación y lo que es la conservación y de alguna manera le habíamos hecho saber a la gente que el criterio que prevalecía era el establecido por la ley 7202 a pesar de que se incursionara en se estuviera trabajando con todo lo que tenía que ver con la documentación para el sistema hicimos algunas intervenciones muy incipientes realizando el listado maestro de documentos que define la ISO 9000 hicimos algunas recomendaciones puntuales pero siguió haciéndose esos dos procesos uno para la documentación que no correspondía al sistema y otra para lo que establecíamos y que veníamos trabajando entonces nosotros dijimos no esto no puede seguir así esto lo tenemos que cambiar y nosotros habíamos en ese momento establecido algún tipo de normativa de cómo se tenía que hacer por lo menos esos procesos cómo se tenía que hacer la valoración a nivel de la compañía cómo que se tenía que hacer la descripción a nivel de la compañía no obstante siempre tuvimos esa divergencia y el desconocimiento por parte en este caso de MIA nos dificultaba un poco ir integrando el concepto de lo que era la archivística dentro del sistema de gestión trabajamos y apoyamos el sistema y la compañía se certificó en el 2004 con la ISO 9000 nosotros siempre seguimos con la inquietud y vale decir ahí importante la traída de doña Manuela Moro en el 2006 que fue muy importante porque nos dio un panorama de que era la gestión documental y que no estábamos equivocados que la gestión documental era única y que tenía que ser liderada en un sistema por un archivista y sobre eso empezamos a trabajar un proyecto para evaluar lo que era la gestión documental y para convencer muy importante lo que decían convencer a los que dirigían el sistema de gestión de calidad de que lo que hacemos es importante y es parte intrínseca del proceso de un proceso de certificación con norma de calidad en el 2006 establecimos en apego a la norma 15489 establecimos un proyecto que consideró elaborar un diagnóstico de la gestión documental que fue ejecutado a partir del 2007 al 2009 eso incluía la formulación de mejoras que se fueron implementando a partir del 2009 y ahora estamos trabajando en la parte de documento electrónico entonces todavía continuamos con esa fase de implementación pero inició a nivel de cómo se llama a partir del 2006 considerando para todo esto todo lo que tenía que ver con una visión integrada de la gestión documental y asociada a la gestión documental ahí es importante decir que en el 2006 la compañía se certificó con ISO 14.000 entonces ahí integró el sistema de calidad el sistema ambiental y con este proyecto que desarrollamos ahí sí logramos convencer a la administración en su totalidad de que la gestión documental era única de hecho contarles que el archivo central pertenecía allá a la donde estaban en la mayoría o en su mayoría a la sección servicios generales en esa oportunidad nosotros trajimos a doña Manuela Moro que nos dio una capacitación y ahí estuvo todas las principales jerarquías de la compañía y estuvo quien podía decidir y dijo no el archivo central no puede seguir en la sección servicios generales es una función estratégica y tenemos que pasarlo entonces a partir de ahí a nosotros nos reubicaron en el área de gestión estratégica donde es liderado el sistema de gestión de la calidad y ya nos visualizan como parte integral de ese pilar que considera el sistema de gestión integrada continuamos trabajando con el proyecto este proyecto nos generó a nivel de la organización una visión total diferente a lo que creían todos de la gestión documental ellos están allá ubicados para organizar los documentos no para asesorar en toda esta parte y en todos los procesos que está realizando la organización a partir de ese momento cambió y se consideró bueno en la compañía teníamos la única archivista en la compañía no requiere otro profesional en archivística para trabajar porque hay un trabajo grande aquí que tiene que desarrollarse que tiene que ser integral que tiene que apoyar todo esto y no es posible con un único archivista entonces para eso se contrató al compañero que por aquí está presente en ese proyecto utilizamos de referencia porque no puedo decir que con ligura con ligura aplicamos la 15489 pero algunos de los elementos lo consideramos para hacer el diagnóstico utilizamos el more quizás bueno fundamental el cumplimiento del marco normativo vinculante y evaluamos este todos los aspectos que tienen que ver con la gestión documental o los que consideramos el aspecto tecnológico los recursos humanos el trasiego el espacio inmobiliario la producción documental todo lo que interviene en lo que es el proceso de gestión documental aquí le dimos énfasis básicamente al análisis de actividades nosotros no nos dio tiempo porque para convencer no obtuvimos el tiempo necesario para estudiar la norma como hubiéramos querido pero si hicimos el análisis de actividades la identificación de requerimientos que ahí trabajamos con el marco legal la evaluación del sistema la hicimos de una manera un poco digamos que no tan profunda como hubiéramos querido la estrategia para cumplir requerimientos ahí todavía estamos trabajando en esa parte se diseñó el sistema que teníamos y este se implementó un sistema de gestión documental con miras a trabajarlo completamente electrónico que de hecho hemos venido en esto trabajando desde desde 2007 y en este momento estamos trabajando en el proyecto para implementar este el documento electrónico con firma digital y ya sustituir por completo este el documento el documento electrónico firmado digital y ya no producir más documentos digamos que en esa parte este estamos trabajando en este momento que obtuvimos de esto bueno una una evaluación del proceso de gestión documental una propuesta de mejoras y la implementación que como les decía estamos trabajando que productos trabajamos concretamente asociados a las normas de calidad ISO trabajamos el mapeo del proceso de la gestión documental lo hicimos con la metodología como ya la compañía estaba certificada entonces lo hicimos con la metodología que establece el sistema la ficha de proceso de la gestión documental el marco legal de la gestión documental eso concretamente en productos a nivel de la calidad y registro de tipología documental tablas de plazos actualizadas y aplicación de la ISAG que son parte del sistema archivístico empresarial que definimos y que estas herramientas son aplicadas a nivel del sistema de gestión de la calidad el marco legal que considera bueno en relación a la normativa interna con la externa el tipo documental producido el nombre de la norma la fecha de vigencia la descripción del detalle o requisito específico y los efectos asociados que pasa si no estamos cumpliendo con requisitos establecidos por ley a nivel de la producción de documentos el mapeo de la gestión documental es una radiografía de cómo está el proceso archivístico aquí tuvimos que aprender buscar cómo podíamos hacer el mapeo de gestión documental nos indica que el tipo documental las dependencias que intervienen donde se archiva el expediente normativa y procedimientos asociados a ese documento y la ficha de proceso es un resumen de cómo se realiza el proceso indica el nombre del proceso objetivo dueño fin variables que intervienen procedimientos y logísticos en esta parte tenemos que aprender porque esto lo hicimos de una manera en el 2008 2009 ahora la compañía está revisando de nuevo el sistema que es parte de la mejora continua del sistema y ahora hay otra metodología completamente diferente valga decir que en esta parte en las fichas del proceso general de la organización es donde más se visualiza la participación del archivo central de la gestión documental en los procesos generales de la organización porque es en la ficha de procesos generales donde se visualiza donde están los documentos que se están gestionando en cada uno de los procesos que está analizando el sistema bueno la gestión documental a nivel de la compañía se sigue atendiendo conforme está establecido en la ley pero ahora hemos desarrollado instrumentos que anteriormente no teníamos para evaluar y definir la mejora continua importante decir que hemos trabajado con un enfoque de normalización en todo lo que tiene que ver con los instrumentos propios de la archivística entonces hemos integrado el cuadro de clasificación las tablas de plazo las actas de eliminación todas las unidades de instalación todo tiene un vocabulario normalizado de manera tal que como decía Aleda cuando identificamos o cuando hablamos de documentos se está hablando de un mismo documento de esta parte es en la parte muy operativa pero es muy importante para las auditorías documentales como decía a veces muchas de las no conformidades están asociadas a la gestión documental o como se maneja o en el caso nuestro por ejemplo ahora se hizo en el en el en noviembre del año pasado se hizo una auditoría documental utilizó como referente el reglamento para la gestión documental y muchas de las no conformidades que se encontraron oportunidades de mejora están asociadas a bueno a que las actas de eliminación o no se han hecho como se ve o la tabla de plazos tiene una vigencia establecida y no se han aplicado unas dependencias antes nosotros teníamos que andar correteando a toda la gente para hacer eliminación hay que hacer eliminación tenemos que hacer esto las unidades de instalación están mal descritas tenemos que decirles todo eso ahora viene una auditoría y les dice eso a las dependencias en todo el lugar de estar nosotros correteando a la gente para que nos hagan las cosas ya la gente nos está llamando y no tenemos que andar persiguiendo a nadie ni para hacer eliminación ni para hacer aplicar el proceso archivístico como lo tenemos definido es más leen el reglamento y ya nos dicen bueno lo podemos cambiar en esto o en esto y el reglamento es el reglamento de gestión documental es el reglamento que aplica para controlar y administrar los documentos del sistema valga decir que teníamos procedimientos separados y vinimos insistiendo que tenía que haber y que el procedimiento de control de registros lo que tenía que hacer es referencia era el reglamento de gestión documental y este en eso se corrigió y entonces el procedimiento de control de registros hace referencia que lo que se tiene que cumplir es el reglamento para la gestión documental que establece el archivo central para el sistema archivístico de la compañía bueno beneficios de la integración de la gestión documental con el sistema de gestión documental bueno en la compañía se daban dos discursos como les decía y esto fue modificado ahora el discurso es el de gestión documental y ese aplica para la totalidad de la compañía la gestión documental ahora es considerada estratégica antes nos veían como aquellos raros que andaban de peloteros casi que nos decían así esos metiches que no tienen que andar en esto y porque vienen aquí ahora no nos ven ahora no se llaman y ahora en lugar de nosotros convocar a un curso tenemos lista de pendientes de charlas para que dar a la gente porque ellos son los que nos están solicitando que capacitemos sobre el reglamento y como tienen que aplicar el proceso de gestión documental bueno la normalización fundamental fortalecimiento de la cultura archivística fundamental cambia por completo la forma de ver la gestión documental en las organizaciones una capacitación permanente nosotros permanentemente estamos capacitando a la gente orientándola en cómo se tiene que aplicar y planteando oportunidades de mejora desde todo punto de vista en lo referente a la gestión documental hemos establecido un sistema a nivel de toda la organización que les decía este que vamos a trabajar con firma digital y lo único que hemos trasladado lo único que hemos trasladado es el proceso archivístico al sistema de gestión documental como ya lo habíamos trabajado entonces no ha representado digamos que mayor cumplimiento aplicar los cuadros de clasificación al sistema hacer la descripción si es muy diferente tenemos que plantearnos cómo aplicamos el proceso archivista a un sistema electrónico es muy diferente trabajarlo yo les digo de paso que genera mucha dependencia de los archivistas o sea por lo menos en el caso de la compañía el cuadro de clasificación no le modifican la estructura si no le damos el visto bueno bueno hay una serie de cosas que generan mucha dependencia por lo menos a nivel del trabajo operativo que tenemos que realizar bueno este tenemos un reglamento para la gestión documental integrado no hay diferencia con otro tipo documentales o sistema en el caso de la compañía la compañía está certificada con tres normas y acreditada con una y la gestión documental igualmente aplica para el laboratorio y medidores en ese caso que es el que está acreditado y se aplica igual el reglamento y la otra norma con la que se certificó en el 2011 es con las ochas 18.001 y la gestión documental es igual para como decía doña Manuela perdón doña Carlota este el concepto documento es uno único aplicado para la para la gestión documental bueno en lo que el procedimiento de 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 registros está integrado la totalidad de lo que corresponde a la gestión documental y bueno conclusiones la gestión documental en distinto el soporte en un sistema de calidad es un factor importante la participación en uso de las herramientas archivísticas el proceso archivístico en la compañía se está establecido se aplica como está establecido en el reglamento y la gestión documental dentro del sistema una auditoría o la mejora del sistema como tal no es posible sin la evidencia documental esa sea en distinto del soporte y los documentos son eso la evidencia de cómo está marchando cómo está mejorando cómo se están cumpliendo los objetivos cómo está la mejora en el sistema y de hecho sin documentos no hay auditoría documental y este en ese caso nosotros hemos tenido tengo que decir que nosotros formalmente este en lo que es la participación en las auditorías documentales nosotros hemos estado nada más como invitados expertos y quienes hacen esas auditorías documentales en el caso esta que es interna la hicieron los compañeros de auditores de calidad y nosotros les asociamos en cómo se tiene que aplicar o qué es lo que tienen que encontrar ellos en los archivos de gestión entonces la documentación dentro del sistema es parte integrante de este no puede ser visto ni como más ni como menos que el sistema porque sin el sistema sin los documentos no podemos visualizar cómo está mejorando cómo está avanzando el sistema bueno la gestión documental tiene que ser un proceso integral del sistema de gestión y en el caso nuestro es el sistema de gestión de la calidad hasta aquí lo que les tenía que contar brevemente muchas gracias doña Zinia vamos a abrir un espacio para sus consultas para sus preguntas o comentarios bueno en primer lugar las felicito a las tres pero quería compartir algunas cosas que no dije antes y que me han sugerido me han venido a la cabeza mientras las oí hablar no sé si algunas son buenas noticias y otras son menos buenas una buena noticia es en esa en esa labor que nosotros hicimos de integración de todas las normas de gestión logramos convencer a todos aquellos señores que esa diferencia entre registros y documentos nos estaba haciendo muchísimo daño primero porque es las normas de calidad las escribieron en inglés y el inglés es el único idioma que tiene esa diferencia todos los demás entre documents y records todos los demás no los tenemos pero cuando digo todos los demás digo todos los demás idiomas del mundo esto cuando nos costó aprenderlo parecía que era un problema nuestro pero no es un problema de todos los que no hablamos inglés tanto que en alguna reunión internacional medio en broma medio en serio un sueco me parece que era dijo que íbamos a hacer una moción para que lo quitasen del inglés esa diferenciación que nos había hecho muchísimo daño ¿cómo conseguimos convencer a toda esa gente de los otros sistemas de gestión la nueva norma la nueva norma ISO 9000 que saldrá en el año 2015 ya no va a tener esos dos aspectos y conseguimos en un ejercicio de consenso que a todo se le llamase documentación perdón información documentada así que bueno creo que esa es una buena una buena noticia lo que pasa es que probablemente nos va a costar también trabajo cambiar la mentalidad de tanta gente que ha implementado sistemas de gestión la otra no sé si es tan buena pero tengo que compartirlo con ustedes la norma 15489 está siendo revisada en este momento digo no sé si es tan buena porque les veo muy entusiasmados aplicando la 15489 la idea ahora está en su primera votación la primera votación de bueno el proceso es largo tiene varias votaciones pero la primera votación que es para convertirla en un borrador del comité hay bastantes diferencias digamos cuál es cuál es la diferencia sustancial la diferencia sustancial es que han pasado muchos años desde el 2001 hasta hoy las cosas han cambiado mucho especialmente la tecnología de la información y por lo tanto la nueva 15489 será mucho más hacia el documento electrónico que hacia el documento en papel y por otro lado tenemos la ISO 30300 de manera que tenemos que dejar claro cuál es el terreno de cada una de ellas porque cada uno lo tiene por lo tanto es decir lo que se va a explicar en la 15489 es mucho más técnico mucho más a nivel técnico diciendo por supuesto porque siempre es así que tiene que haber además una estructura organizativa que dé apoyo a todos los procesos técnicos esa estructura organizativa puede ser la ISO 30300 en las organizaciones que quieran meterse en esa metodología de mejora continua no se sabe cuándo será publicada la nueva ISO 15489 porque todavía está en el inicio del proceso pero supongamos también que sea pensemos en el escenario 2015 que seguramente cambiarán muchas cosas y bueno vuelvo a reiterar que las felicito a las tres porque me ha encantado todo lo que han dicho muchas gracias si alguien más tiene algún comentario alguna pregunta por favor levante la mano ya ustedes saben que soy docente así que voy a hacer algo de docencia en julio del 2015 pretendemos los archivistas de Palamá hacer un pequeño congreso o jornada o seminario o taller que una a la red de archivos universitarios centroamericanos y a la red de archivos universitarios iberoamericanos va a ser una cosa como nos gusta a los panameños en grande los panameños no nos gusta nada chiquito nos gusta en grande y lo grande incluye muchas cosas ¿no? sí entonces ¿dónde viene la docencia? a partir de la próxima quincena usted va a comenzar a ahorrar unos cuantos colones y lo va a destinar le va a poner a esa cuenta Panamá y usted va a ir ahorrando allí nosotros vamos a ya hemos empezado la secretaria técnica la profesora Mari va a ir en estos días a México a un encuentro donde van a estar muchos de los que internacionales que van a participar allí no solamente va a ser unos días de nuestro mundo de archivos va a haber el mundo de la geografía de la historia de la cinta costera hermosa que tenemos de los monumentos históricos todo todo el país así enfocado hacia hacia los costarricenses que nos van a ir a acompañar así que saquen su cuenta de ahorro empiecen a ahorrar y ya tienen un poquito de abono allí certificado a través de la profesora Lea para el espacio para ustedes ¿sí? va a haber descuento para los que se inscriban con el debido tiempo que vamos a avisar todo eso lo estamos planeando si usted se inscribe en tal tiempo va a ser un precio si se inscribe en otro tiempo va a ser otro precio si llega como llega la mayoría de los panameños corriendo en el momento va a ser otro precio pero lo importante es que sabemos que yo voy a llegar con esa noticia allá donde el rector que ustedes van a ir con tiempo que ya no vamos a poder usar el teatro sino que vamos a tener que utilizar el paraninfo y todo ese tipo de cosas así que lo esperamos en julio a todos en Panamá muchas gracias doña Leda bueno yo quisiera como dije cuando termine la exposición oír comentarios de los estudiantes allá estoy viendo a Ada y a Melisa que han sido estudiantes mías y que pasaron por el calvario de análisis y diseño dos y uno que por cierto este año hay un grupo grandísimo porque se corrió la voz de que yo no lo iba a dar que lo iba a dar Raquel entonces aprovecharon todos para la mala noticia como dijo Carlota es que el segundo semestre si lo doyó pero si me gustaría Melisa Ada Marixa que la veo ahí que sufrió muchísimo con el análisis funcional oírles los comentarios si les ha servido si no les ha servido Penélope o este también veo aquí a a Laura Espinosa así es que por favor las quisiera escuchar Buenas de mi parte profesora decirle que fue si fue una experiencia muy dura fue una experiencia este donde se nos exigió bastante pero si ha sido una experiencia muy enriquecedora y pues es muy diferente empezar como técnico o haciendo labores de oficinista pasar a un nivel ya de jefatura en el cual puedo decir que ya he ido acumulando un poquito de experiencia entonces de mi parte las herramientas que usted nos dio en el transcurso del curso han sido excelentes y las he podido aplicar en gran medida todavía falta bastante verdad pero si ha sido como la luz que yo siento que algunos otros calegas también hemos tenido para aplicar en nuestra labor diaria y ha sido una buena enseñanza y como decía la profesora Leda pues de verdad se cumplió el objetivo que era la transmisión del conocimiento y se ha podido aplicar en la medida de lo posible todavía falta más algún otro comentario alguna pregunta por acá ok si gusta primero venimos por acá y después vamos con el señor bueno buenas tardes yo voy a comentar algo sobre la clasificación de funciones bueno yo he sido víctima de Tere también y no solo como profesora sino como jefe ¿verdad? peor este peor yo siempre había comentado como era Teresa que la clasificación funcional y verdad este y es muy importante aplicarla el problema es que nuestras instituciones públicas actualmente piensan en orgánico la mayoría ¿por qué? porque no tenemos definido ni hemos analizado procesos ok cuando yo llegué a la compañía el ambiente es diferente ahí los procesos ya están debidamente identificados como lo dijo Sinia y entonces ya tenemos la tipología documental relacionada a dicho proceso ahí la clasificación funcional se hace más fácil inclusive no es que es muy fácil tampoco ¿verdad? pero sí ayuda a ese trabajo yo creo que por ahí viene la complejidad del sistema de clasificación funcional y este para también andar un poquito en lo que dice Sinia con respecto al sistema de gestión de calidad es muy bonito ver a auditores internos que no sean archivistas ¿verdad? que lleguen a las dependencias a exigirle a jefaturas y a personal a aplicar lo que establece un reglamento de gestión documental eso ¿por qué? porque valida el trabajo que se hace diariamente como dice Sinia no es lo mismo que dicen ahí vienen Sinia y Jorge a ver a esconder documentos porque ya vienen a ver que está mal sino ya a nivel institucional es todo un proceso de validación y eso hace conciencia ¿verdad? a toda la institución de que la gestión documental es importantísima no puede haber auditoría sin un documento ¿verdad? entonces invitados a todos los archivistas a que se empiezan a unir a todo este proceso de gestión de calidad que nos beneficia demasiado muchas gracias si alguno tiene algún comentario Buenas tardes para Doña Leda quisiera comentar un poco sobre la experiencia que ha tenido en Panamá con respecto a la firma digital que sé que se nos adelantaron unos años aquí en nuestro país y cómo ha afectado eso cómo ha beneficiado los procesos en la gestión de calidad que llevan a cabo ahí bueno aquí aquí te tendría que contestar un poco mi experiencia con la Universidad Tecnológica de Panamá donde soy docente porque allí a través de la firma digital es que manejamos todo lo que es que es más para la investigación entonces por ejemplo no sé si aquí en Contrable Casa Constitución pero en esa universidad todos los docentes tenemos que marcar entrar y la salida marcarla es una universidad destacar tenemos que marcar la entrada tenemos que marcar la salida por ejemplo yo para venir a este viaje tuve que dejar de dormir dos noches y la vuelta al reloj armar todas mis clases para entregárselas a los colegas que podían suplantarme las clases y como me dijo uno ¿a qué no te puede suplantar la de mi mamá? eso es muy duro ¿por qué? porque la universidad en esto la calidad está en un nivel así alto y la supuestamente gente joven estamos en este proceso generacional de ir entronizando los puertos de los docentes más antiguos el nivel está al techo esa es la exigencia del nuevo rector doctor Oscar Ramírez ¿ve qué pasa? me dejamos la entrada y la salida los correos tienen que ser contestados de estudiantes por correo institucional con la firma de mi carta las notas yo entero desde mi cama me traen mi laptop y allí yo puedo entrar al sistema introducir las notas y poner la firma de mi carta o sea no hay excusa que valga para que yo no haga mi trabajo ¿sí? entonces en algunas instituciones como la universidad la firma digital ha sido una cosa para los docentes maravillosa ¿por qué? porque antes teníamos que esperar la lista impresa llenarla tratar de no equivocarte con las letras firmarla ir a la secretaría académica y pegarla que a la secretaria en algún momento dado se le perdiera me tocó darle a varias secretarias de una clase de archivo para que no se perdiera nada cuando la universidad decidió tomar esto de la firma digital la gente al principio estaba media fácil ¿esto por qué? ¿y cómo lo vamos a hacer? tranquilo es para agilizar todo lo que tiene que ver con tu comunicación entonces el proceso se fue haciendo poco a poco se capacitó a la gente los que no sabían nada de informática o como a la gente como yo que tiene esa debilidad con los informáticos que me resisto me resisto me tiene que dar como cinco clases para que me convenzan a toda esa gente se le convenció y empezó el sistema algunas empresas lo ando usando poco a poco pero también todavía hay un poco de restricción por eso de la seguridad y esto es un mundo de informática que yo probablemente no muy bien pero al menos en lo académico la firma digital hace una bendición adelanta los procesos un alumno me reclama una nota ahí mismo yo contacto el reclamo de nota y mi firma digital si el estudiante por algún motivo tiene que irse de viaje pide la autorización yo voy la autorización no para que viaje sino para que nos pongamos un acuerdo como Maracate bien yo sé yo autorizo que que es un acuerdo que no hay al día acá la historia es una de la madrugada y yo no voy todo ese mundo la firma digital ha transformado en parte la labor docente y ha sido para día ha sido para día no importa la madrugada bueno hoy una polida va a dar una clase pero hay un alumno que se va a dejar otra universidad en la edición de intercambio se dieron a necesitar llevarse la clase o sea ahí te lo autorizan en primera clase haga esto mire esto entonces ha sido bueno sé que algunos bufetes de abogados como el de Álvarez y Conceca utilizan la firma digital para algunas cosas especialmente ustedes saben que por el canal de Panamá la mayoría de los barcos tienen bandera para mí al groso para mí eso es lo que nosotros consideramos como la bandera de la miel entonces este proceso de darle como una cédula a ese barco que dice que es para mí y le ponemos la bandera para mí entonces lo hacen también utilizando un poco lo de la ciudad y sería bien bueno si la universidad de Costa Rica lo prueban en otra ley eso los buenos docentes no tienen ningún problema en la alcaldía y no la alcaldía ese siempre es un problema para otro tipo de gente que está en el mundo de la educación pero todo el proceso académico que se hace y que después nada más hay que confirmarlo la firma digital ayuda muchísimo tanto a los entes como a los entes muchas gracias doña Lea doña Rita no sé si para consuelo de los estudiantes y de las personas que han trabajado con María Teresa a los colegas también nos ha tocado duro subir el muro y yo quisiera aprovechar que está aquí doña Leda para que me ayudara a resolver uno de los tantos puntos de no confluencia entre María Teresa y yo que es el del pensamiento historiográfico y la gestión de documentos como usted maneja ambos pensamientos me gustaría muchísimo saber cómo lo enfoca usted en Panamá dice que dirían que ella quiere que me coman tigre bueno yo creo que es un poco difícil cuando se están en dos especialidades diferentes yo he tenido la suerte que yo nací en una casa de adultos cuando yo tenía tres años la persona más adulta en mi casa tenía 57 la menos adulta y tenía unos tíos electricistas todos todos los varones en mi casa son electricistas y mi tío compraba tres periódicos uno para él uno para mi hermano mayor y uno para mí los vecinos le decían tiene el periódico al revés y él le decía no se preocupe ya está leyendo cuando yo crecí yo recordaba eso y mucho tiempo después fue que me di cuenta que la estrategia de él no era que yo leyera la estrategia de él era que aprendiera el hábito de leer y lo cumplió creo que a eso debo un poco el que las viejas en mi casa estaban muy dedicadas al hogar los varones salían a trabajar y entonces nos tenían que entretener con algo cuando no eran los periódicos eran los pasquines o eran los libros entonces creo que eso hizo un poco que yo estudiara geografía y historia y mi fuerte es la historia a mí lo que me gusta es la historia cuando crean la escuela de archivos yo no le puse ninguna atención pero cuando un día me dio por revisar el currículo y vi archivos históricos eso me hizo ir allá yo solamente puedo invitar a María Teresa creo que aquí el hueso duro es Mari igualita a mí por eso es que me identifico tanto con ella es que cuando ella te invita a un buen café y las dos bajen la guardia y las dos traten de integrar lo que ambas piensan van a lograr mucho más yo tengo alumnos de todos los niveles económicos y no sé a quién le contaba que tuve un alumno Mustafa de la etnia de los árabes y él casi me arma una revuelta aterra en la clase por esto de calificar que yo tomo un documento de ellos y yo califico desde el título hasta los apellidos de ellos hasta la última letra y él me decía que yo no era profesora de español actualmente Mustafa es médico cirujano brillante es profesor en la universidad de harvard y trabaja en uno de los hospitales más famosos de Estados Unidos cuando él quiere verme morada él comienza a contarle a la gente todo lo que yo hacía en clases que es todo lo que ha dicho aquí Tere la mala calificación y todo eso pero lo importante yo creo cuando uno tiene una profesión es poder compartir con el otro tus propios conocimientos y el antagonismo con el perdón de las dos el antagonismo muchas veces se da cuando es que yo no quiero ceder en lo que yo soy entonces yo me imagino a la Tere ¿no? porque esto y acá la otra colega es que es que yo me he identificado con Tere por eso es que puedo hablar por eso es que le puedo hablar con mi experiencia que es lo que pienso entonces me imagino acá la colega también porque lo mío porque no sé que viste la Tere que es dura como un sergente de cuartel central y no cede y no eso pero no es eso es que a veces uno no sabe cómo mediar en una posición y lo importante o sea cuando yo hablo con mis colegas de historia yo acabo de terminar una maestría la maestría tenía cuatro énfasis la gente de español la gente de historia de bellas artes y de archivos y mi compañero de tesis actualmente es un profesor de español y uno de los profesores panameños que trabaja en la universidad de la Alemania que le pedimos fue ser uno de nuestros asesores lo primero que dijo que tiene que ver esta gente de español con la gente de archivo en ese grupo hay más gente de archivo pero bueno Alex tiene 25 años mi compañero de tesis y yo tengo 50 se imaginan el antagonismo que hay allí enorme y no es solamente eso cuando hicimos la maestría algunos énfasis empezamos primero y otros después mira si hubo hay tanta química que yo estudié la maestría de español ah pero yo no me dejé Alex estudió la maestría de archivo entonces esta experiencia miren a mi me cuesta trabajar con la gente de sistemas me cuesta cuando nos van a dar las clases en la universidad yo comienzo a rezar Santa María te ruego que no me toque el sistema madre de Dios que no me toque el sistema y este semestre me ha tocado un grupo de sistemas y desde el primer día de clase le dije mire ustedes tal cosa tal cosa tal cosa y un alumno profesora no nos quiere no no para que estemos claros desde el primer día porque ustedes porque no sé qué y los muchachos que han hecho ellos no van a lograr convencerme o quitarme todo lo que yo pienso sobre la gente de sistemas pero han sido estratégicos vienen a la clase con mil preguntas y le digo ustedes me están probando no profesora es para que usted vea que nosotros estamos investigando entonces no es fácil ser o sea para mí es fácil porque yo estoy en el mundo de la historia y en el mundo de los archivistas cuando la gente de historia quiere apropiarse de lo que es nuestro ay yo le saco el contexto histórico rapidito y los acomodo y como ellos de nuestro mundo saben poco aunque creen que saben todo se quedan quietecitos pero con los otros colegas la experiencia que yo tengo es sumar sumar tienes que sumarte a tele por ejemplo invítala a una de tus clases invítate a que le hable a la gente de español sobre cómo poder hacer en una base de datos todas las obras por ejemplo de García Márquez que es mi escritor favorito cómo la podrían clasificar ordenar y a lo mejor tus alumnos quedan fascinados no solamente de ti sino fascinados de la tele porque la tele es tele así que estos los antagonismos les voy a decir en buen parameño los antagonismos es cuando el pecado de la soberbia no nos deja porque es que yo soy más orgulloso es porque lo mío es lo mejor es porque no sé qué y hoy hoy Carlota en algunos momentos yo estaba con calor pero estaba extasiada de escucharla que nos dijo esto de la docencia que nos dijo Carlota hizo su docencia diciéndonos en varios así flash no lo sabemos todo porque también por eso mucha gente todavía rechaza a los archivistas wow ahora esta gente se la sabe de todas todas y eso crea un problema porque nosotros para muchos somos una ciencia que acaba de nacer pero nosotros sabemos que el primer archivista fue Dios y yo les digo eso a mis alumnos el primer archivista fue Dios hizo esto en el primer día esto en el segundo esto en el último descansó todo está bien clasificado ordenado y guardado y ahí no hay discusión entonces esto es un poco lo que yo le digo a la gente nosotros nosotros tenemos un trabajo muy técnico pero lo docente ninguno muchos de ustedes a lo mejor no tienen un título de pedagogía pero si ustedes se dieran la oportunidad de hacer siempre docencia en cada cosa que hacen ustedes se darían cuenta que tendrían más gente sumada a la profesión de nosotros que gente que no nos acepta miren cuando yo viajo para algunas secretarias eso se vuelve un problema comienzo con mi lista el rector el secretario administrativo la secretaria la directora del archivo no sé quién hasta la trabajadora manual busquenme algo tengo que llevar algo que voy a llevar yo no sé y como tres días antes subo a rectoría ¿dónde está todo lo que necesito llevar? la estrategia la estrategia hace que la gente haga lo que nosotros necesitamos que haga te exhorto a que invites a Tere a un café con un cheesecake y vas a ver que la historiografía cima de la archivística la vas a convencer muchísimas gracias por sus preguntas por sus comentarios agradecerles a las conferencistas y seguidamente vamos a entregarles los certificados de agradecimiento por el apoyo y por el aporte que nos han brindado el día de hoy sí sí pues yo me voy a dar y me voy a dar y me voy a dar y me voy a dar antes de finalizar tengo dos comunicados primero alguien que dejó este suéter este abrigo voy a tenerlo por acá segundo los certificados de participación del año pasado me informan que están en la mesa de afuera para que los pasen a retirar por favor y luego les solicito por favor pasar a las mesas donde se anotaron al inicio para que firmen las listas de asistencia luego de eso podemos pasar al acto de clausura un pequeño refrigerio que tenemos para ustedes y finalmente agradecerles nuevamente a las conferencistas por todo su conocimiento y aporte que nos brindaron a todos ustedes por participar el día de hoy buenas tardes gracias